¡Norma Chávez Parco! ¡Metallita del Perú! ¡Agradece el reconocimiento como hija predilecta al hermoso pueblo de Sachacoto! ¡Agradece el reconocimiento como hija predilecta al hermoso pueblo de Sachacoto! ¡Agradece el reconocimiento como hija predilecta al hermoso pueblo de Sachacoto! ¡Así me canta Norma Chávez! Para los pueblos aledaños es Juan Vasachacoto Cervecita, licorcito, decentemente te brindo Cervecita, licorcito, decentemente te tomo No, no quiero llorar, no quiero sufrir en este pueblo ajeno No, no quiero llorar, no quiero sufrir en este pueblo extraño Para los hermanos de Sachacoto, Sucubamba, Gilbert, Guillermo, Gerson, Suárez y Flores ¡Vamos Maxi! 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 ¡Vamos Maxi!